Las autoridades de policía lograron la captura en flagrancia de cuatro sujetos mediante diligencia de registro y allanamiento en los barrios El Diamante y La Paz. Estos sujetos, según las autoridades, estarían vinculados con actividades ilícitas relacionadas con el procesamiento, comercialización y distribución de estupefacientes. En tres diligencias de registro y allanamiento logramos la captura de cuatro delincuentes, conocidos como alias de Junior, Nietzsche, Jesús y Dairo. Estas personas, estas diligencias fueron realizadas en el barrio El Diamante y en el barrio La Paz de la Comuna 3 y de la Comuna 7 y fueron capturados por el delito de porte ilegal de armas y municiones y por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Los hoy capturados, al parecer, también serían dinamizadores de homicidios selectivos ocurridos en la Comuna 3 y 7. En este allanamiento fueron incautados varios elementos. De este resultado se logra la incautación de una pistola marca Ruger de un revólver calibre 38, 4.000 dosis de marihuana, 500 dosis de bazuco y 10 dosis de cocaína. Lo importante de esto es que seguimos dándole resultados a la comunidad y ahora más con nuestro nuevo grupo de Unipol vamos a seguir impactando, sobre todo en estos barrios de las diferentes comunas donde la misma ciudadanía nos ha pedido la intervención. Las autoridades aseguran que continuarán desplegando estrategias preventivas e investigativas con el objetivo de proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos del distrito. Gracias por ver el video.